Modos de alimentación de los animales Una de las formas más usadas para clasificar a los animales de acuerdo al tipo de alimento que consumen está basada en el tamaño y las características del propio alimento. Los animales micrófagos consumen alimentos de pequeño tamaño en relación con el tamaño del animal. Existen tres tipos. Los sedimentívoros Son organismos que ingieren sedimentos para digerir pequeños organismos u otras materias aprovechables que se encuentran dentro de estos. Un ejemplo son las lombrices de tierra. Micrófagos de superficie Se alimentan de pequeñas porciones de la superficie de organismos mayores que ellos. Los insectos del orden socóptera se alimentan de restos de pelos y plumas de diversos mamíferos y aves. Filtradores Filtran el agua y se alimentan de pequeños organismos que viven suspendidos en ella. La ballena jorobada posee barbas con las que filtra el alimento contenido en el agua que absorbe por su boca. Los animales macrófagos se alimentan de presas grandes en relación a su tamaño y las seleccionan. Existen dos tipos. Predadores Cazan presas vivas. Por ejemplo, la serpiente pitón es capaz de engullir incluso un cocodrilo. Carroñeros Estos animales consumen cadáveres de otros animales sin haber participado en su caza. Los carroñeros son útiles para el ecosistema porque eliminan restos orgánicos y contribuyen a su reciclaje. Los buitres se alimentan de carroña de mamíferos salvajes o de ganado. Animales fluidófagos Se alimentan de fluidos que forman parte de otros organismos. Existen tres tipos. Hematófagos Se alimentan de sangre como los mosquitos que pueden transmitir diversas enfermedades. Comedores de savia Se alimentan de la savia de las plantas. Un ejemplo son las cigarras adultas. Nectarívoros Se alimentan del néctar de las flores como los colibríes.